¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adi tocca, cardiColombia RCN! ¡Hasta luego! ¡Un ser abuso para todos! ¡Con todo el amor! ¡Me da pereza! ¡Sigan contactos con спис 아무�ias! ¡Un beso muchachos! ¡Un beso de 6360 y exclusivamente! ¡De vuelta a esa media, Te llevas una sopecita Ven, ven, ven Contigo Se te olvida que Me dejaste solo y en mi Contigo 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 y ya te doy mi pesa yo mamá de la cama eh vay 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 eh 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 Sigo cansado, volvado, voy a comenzar el fin Sin que no soy yo, pensé no me querí Ya todo el mundo yo viví ¡Cállame, ya está! Porque esos cuentos enteros, enteros que yo creí No te aparezca un marco de fin En la situación no me quede Vivirte a mí me interesa, me da pereza Ya verte me interesa, ya verte me da pereza Adiós ¡Ay, Bucaramanga, muchísimas gracias! ¡Una mutua para el canal RCN! ¡Qué chimba, Bucaramanga, gracias! Quiero caminar libre, sin que nada lastimé De nombre, canta, política, noticia, crítica, mi vida ¡Saltando! Se siente más y demás Y si ya no estás al mar Y de la única lucha política sea la que es por favor ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No! ¡Tenemos mentiras políticas, no! ¡Cadenas, violencias, secuestros, no! Que en las montañas oiga nuestra voz ¡Que vuelva! Que bien los libres, sí Que estamos cansados de padecer Que tanta violencia no puede ser Porque somos malos, que hacemos paz Que la única lucha sea por amar ¡Eso, Bucaramanga! ¿Sabes cómo quiero, papá? ¡Vale, Pipe! ¡Se alzame todo lo desangrado! ¡De arepa, me come por un lado! ¿Qué pasa por mi paisa mago? ¡Si por esta noche estoy controlado! ¡Que se sienta ese gringo que aliente a tu vida ¡Mi tierra, mi fe! ¡Que se sienta ese gringo que aliente! ¡Vamos, Bucaramanga, mi gente! ¡Que pare el secuestro! ¡Que pares! ¡Que pare el violento! ¡Que pare! Voy a presentarles a Lian Lian tiene en este momento muchos proyectos Está arrancando, lanzando su canción Lanzando video Viene a cantarnos, a compartirnos hoy Un poquito de su canción Pero voy a dejarlos con Lian Para que les cuente su carrera Pero que les cuente, cuente Bueno, no, no, de nada Soy orgullosamente bollacense Ya aún estaba aquí de tortita celebrando Orgullosamente bollacense De Tunja y Puerto Boyacá para Colombia ¡Papá! De nada, haciendo mucha música En la cultura de Colombia Esto se llama Tamblu Azul, todo lo que veo contigo es azul Desde que tú estás me siento wonderful No hay ninguna cosa allá que me moleste Y es más, cuando estamos juntos los dos Frente al mar No hay ninguna pena que me cause mal Así como el viento tú eres medicina ¡Eso, eso! Que me aviva y me anima Que me alegra la vida Todo en ti me fascina Tú eres mi medicina Y el corito para que se lo aprendan ¡Listo! ¡Tamblu! Todo lo que veo contigo es Tamblu Desde que tú estás me siento bendito No hay ninguna cosa allá que me moleste Ahora sí llegó el momento de disfrutar de estos artistas como les contaba Y el primero de ellos, como les decía, es un joven talentoso Que viene descubriendo nuevos sonidos Fusionando nuevos géneros musicales Por eso quiero que recibamos con un fuerte aplauso Desde Tunja, Boyacá ¡Lian! 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 Ey, buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar esta noche acompañándolos dentro de la niñez Azul, todo lo que veo contigo es azul Desde que tú estás me siento a lo mejor No hay una cosa ya que me molesta Es más, cuando estamos juntos los dos en este alma No hay ninguna truena que me va a sumar Así como al viento tú eres medicina Dices que me viva y me anima Que me alegra y me activa Así que me divino así ¿Cómo deseamos recibir a los artistas de saliva? Eso me gusta No, 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 que vergüenza con ustedes muchachos Venga y las manitos arriba, vamos a empezar a hacer esto como tal Arriba, 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 arriba Ahora sí, las manito arriba, 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 arriba Ahora sí la gritería, porque me va a dar la mano Ahora sí, arriba, arriba, bienvenidos los artistas Sigue la música y aquí está Lian Vamos, el club ¿Qué pasa Bogotá? Buenas tardes Esto se llama Mata Blue, es mi nueva canción Un reguesito bien lleno, mi amor, listo Con las manitos así Dice Dice Es más, cuando estamos juntos los dos frente al mar No hay ninguna pena que me causa mal Así como el viento tú eres medicina ¿Qué pasa? Cuando estamos juntos los dos frente al mar No hay ninguna pena que me cause mal Así como el viento tú eres medicina ¿Qué pasa? Como el viento es medicina Tu eres mi medicina Tu linda morfina Y todas las que nos trae a mí me fascinan ¡Ey gracias! Vamos a despedirlos acá para que ellos puedan ya llegar a desplazar ¡Gracias! 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 Udjúack ¡Gracias! Udjack 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 Udjack